Con una feria de registro en la Plaza México en Linwood, California, concluyeron las actividades de difusión del voto que se realizaron durante tres días en la ciudad de Los Ángeles. De acuerdo con un comunicado del INE, se realizó una jornada internacional de llamado al voto de los mexicanos residentes en el extranjero en tres ciudades de la Unión Americana de manera simultánea para intensificar la credencialización y el registro para que puedan participar en las elecciones del primero de julio. El consejero Enrique Andrade, presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, recalcó que la fecha límite para registrarse y tramitar la credencial para votar es el 31 de marzo y dejó claro que no habrá prórroga. Durante el evento se dialogó sobre los retos que implican la participación política de las mujeres mexicanas residentes en el extranjero y la importancia que tiene para ellas ejercer su derecho al voto desde el país en el que residen. Es importante mencionar que para estas elecciones el INE calcula un registro de unos 200 mil mexicanos en el extranjero que puedan votar a diferencia de los 42 mil que lo hicieron en las elecciones de 2012.